Buenas tardes, soy Patricia Ferreira, la directora de la película que van a ver esta tarde, Sé quién eres. Muchas gracias por su asistencia y también por su atención a esta breve introducción. Sé quién eres fue mi primer largometraje de ficción. Yo en ese momento ya tenía una amplia carrera como realizadora de televisión, de televisión española. Había hecho todo tipo de programas, especialmente documentales, pero desde siempre sabía que lo que quería ser era directora de cine. Ahora ya en ese momento la experiencia me decía que para llegar a financiar una película, que todos ustedes saben lo cara que es, para llegar a poder hacer una película como directora tenía que tener un buen guión. Y ese guión se resistía. Se resistía hasta que Inés París y Daniela Fecherman pusieron en mis manos el guión de Sé quién eres. Y ahí dije, sí, ahora tengo ese guión con el cual me siento capaz de iniciar el recorrido para poder ser directora de cine. Sé quién eres se rodó en 1999 y es, si tuviéramos que definirlo, podría decir que es un thriller político. O sea, hay un misterio. Hay un misterio, pero al mismo tiempo está basado en hechos reales o que pudieron ser reales. Se desarrolla en dos tiempos, como decía, en el año de su producción, en 1999, o sea, en el presente, y también en los años de la transición española, en los últimos años 70. Yo sabía que para hacer este primer largometraje, para debutar en el cine como directora, si quería salir bien del empeño, tenía que rodearme del mejor equipo, el mejor equipo técnico. Batallé por tenerlo y la verdad es que lo conseguí. Conseguí nada menos que a José Luis Alcáine, el mejor director de fotografía, a Josep Rosel, uno de los magníficos directores artísticos del cine español, y también como compositor a José Nieto, José Nieto que hizo una banda sonora que ganó el Goya en ese año. También sabía que tenía que tener el reparto ideal. Y ahí empezaron las dificultades. Porque el personaje del protagonista, ya lo verán ustedes, el personaje de Mario no era nada fácil. Yo no encontraba quién pudiera hacerlo. Pero de esas casualidades, de esas suertes que hay en la vida, un día, mientras estaba obsesionada con encontrar a mi protagonista, fui a ver una obra que habían traído a Madrid unos actores argentinos. Se llamaba El diario de Adán y Eva. Ahí lo protagonizaba un actor argentino del que yo había oído hablar, Miguel Ángel Solá, una gran estrella del teatro y la televisión y el cine argentinos. Cuando yo vi a Miguel Ángel sobre el escenario, se me hizo la luz, se me encendió la luz y dije, él es mi protagonista. Bueno, las cosas no eran fáciles, claro, tuve que irme a Buenos Aires a convencerle, él tuvo que cambiar su residencia a España, en fin, la cosa se complicaba. Pero bueno, de esas veces que las cosas salen bien y conté con Miguel Ángel Solá para el protagonista. También el pensar en Ana Fernández, que hacía poco tiempo había protagonizado la famosa película Solas, completaba esa idea de gran reparto que yo quería tener, junto a Ingrid Rubio, Héctor Arterio, Vicky Peña, Mercedes San Pietro, Roberto Enríquez. Realmente todo un lujo para una debutante. Bueno, de la película, de su contenido, no les voy a contar nada porque no hay nada que más odie que que me cuenten las películas. Pero sí puedo decirles que fue muy bien acogida, se estrenó, fue seleccionada en el Festival de Berlín, donde se estrenó, tuvo luego un largo recorrido por festivales, ganando bastantes premios. Y estuvimos nominados para varios Goyas, entre ellos para el de Mejor Dirección Nobel. Yo me quedé bastante contenta, la verdad. Y aunque seguro que han oído hablar de que los directores y las directoras no nos gusta volver a ver nuestras películas y siempre encontramos los errores, puedo decirles que a día de hoy me sigue gustando verse quién eres. Espero que ustedes también la disfruten. Muchas gracias.